Parece que está todo en orden y ya abren las compuertas y están en carrera. Salió último, dio como 7, 8 cuerpos de ventaja al Ferastar. Mientras tanto en los primeros 200 metros aún subo la delantera, despega cuerpo y medio para el segundo Juan M. A unos 5 cuerpos, una mijita al tercero, al pescuezo en el cuarto Antonio F. Dos cuerpos más atrás a Pisarín, hacia 4 en el último lugar, pero acercándose al grupo Alferastar. Van ahora al poste de los 800 a Usubo, se despega con dos cuerpos Juan M. al segundo, a 6. Siguen luchando el tercero, Tsunami Hiti, Antonio F. Van a pasar los 700, sigue Usubo ahora por un cuerpo Juan M. Comienza a presionarla fuera en el segundo lugar, a 6 cuerpos para el tercer lugar. Está Antonio F. que despega dos cuerpos sobre Tsunami Hiti. Juan M. pasa al frente en los 400 finales, medio cuerpo. En la delantera para el segundo, a Usubo. Trata de reaccionar a 6 cuerpos. En el tercero sigue Antonio F. Aquí en los 200 metros finales, Juan M. Se despega con dos cuerpos, a Usubo mantiene el segundo, el resto está lejos. Aquí en los 100 metros finales, Juan M. Fácil ahora por tres cuerpos, ya tiene la carrera. Recogido totalmente ahí por su jinete. Gana por casi dos cuerpos el segundo para Usubo. Tercero Antonio F. Luego Alferaz Tazuramihiti, el último lugar de Happy Salinas. Gracias. 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 Gracias.